En el plano político, el Partido Revolucionario Dominicano y la Dirección del Distrito Nacional realizaron un acto de juramentación de la estructura partidaria de esa organización en la demarcación. El presidente del PRD, Miguel Vargas Maldonado, señaló que con esos procesos la organización se encamina a acudir sola en futuros procesos electorales. Vamos a seguir adelante para que el PRD se ponga en condiciones de competir en el 2024 con candidaturas propias a todos los niveles, congresual, municipal y presidencial. Una nueva dirección del partido, de gente firme con el PRD, que no es como están pensando mucha gente que el PRD estaba listo. En el marco de esta actividad, los dirigentes del PRD consideraron que el partido se encuentra en procesos de reestructuración.